Buenas tardes, jóvenes. Les hablo a la profesora Ana María Faría, pero a nombre del profesor Rodrigo Quintero, quien imparte la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales electivo para terceros medios. Las instrucciones las tienen que leer, por supuesto, siempre se basa esto en la previa lectura de la contextualización, para que ustedes puedan desarrollar las actividades que vienen a continuación. Aparecen inmediatamente aquí las fuentes de información y, por supuesto, cualquier duda, consulta, no tengan ningún reparo en dirigirse al profesor Rodrigo Quintero, quien va a solucionar todos sus problemas en cuanto a esta guía. La primera actividad se trata de comprensión lectora, ¿verdad? Es un trabajo de texto y, por supuesto, que también interpretación de imágenes. Para todo esto, ustedes tienen que guiarse por la rúbrica que aparece al final. Se guían por esa rúbrica y no tendría ningún inconveniente en que ésta sea evaluada en forma bastante exitosa y positiva. Al igual que en nuestras guías anteriores, les recomiendo un trabajo ordenado, un trabajo disciplinado, por supuesto, y lo más importante, individual, que sea su trabajo personal. Y lo primero, entonces, es partir leyendo los textos que aparecen en esta guía y no copian. Chao, saludos. Chao. Gracias.